Te amo, no me importa qué eres, no me importa si eres rico, no me importa si eres pobre, no me importa si eres gallero, no me importa si eres gallero, no me importa, no me importa, quiero estar contigo, me muero si no estás, me tienes, no me importa, yo quiero estar contigo y si me tengo que morir, me voy a morir contigo, porque te amo.